Como podéis ver, tenemos monedas de cobre, piezas de lego, agua y sal. Lo primero que vamos a hacer es meter las monedas de cobre en el agua, luego las piezas de lego y luego la sal. Y remodemos hasta que la sal se quede bien disuelta en el agua. Una vez que la sal está disuelta, procedemos al método de colar, sieving en inglés, vertemos la mezcla entera y como podéis ver, las piezas grandes se separan de las pequeñas. Ahora procedemos con una cucharilla a remover estas piezas grandes por si algo de agua se ha quedado entre ellas. Las piezas que no han sido capaces de atravesar los agujeros del colador las echamos en un plato y con ayuda de un imán separamos las metálicas de las que no lo son. Ahora, mediante el método de vaporización, voy a separar el agua de la sal. Lo primero, echo el agua en un cazo. A continuación, pongo el fuego y espero unos minutos a que el agua se evapore y la sal se quede dentro del cazo. Como podéis ver, el agua está hirviendo y evaporizándose. Una vez que todo el agua se evaporice, se quedaría la sal en el cazo. Una vez que todo el agua se ha evaporizado, la sal se queda dentro del cazo y esta no se evapora, ya que su punto de ebullición es más alto que el del agua. Ahora, el estado del agua es gaseoso, pero en caso de que le aplicáramos frío, esta volvería a su estado líquido. Gracias a los métodos de colar, vaporizar y separación magnética, hemos podido separar las monedas, las piedras del ebu, la sal y el agua. Pero claro, ¿dónde está el agua? Pues el agua, como la hemos evaporizado, pues está por el aire. Gracias.